El ruido de la Plaza de Toros de Osuna será escenario por tercer año consecutivo del concurso de Dama Vaquera B denominado Villa Ducal de Osuna y que será puntuable para el Campeonato de España. El concurso tendrá lugar este sábado a partir de las 8 de la tarde y el precio de la entrada será de 3 euros. Como en los años anteriores, desde la organización de este concurso nacional se espera que en esta nueva cita se vuelvan a reunir los mejores jinetes del panorama andaluz y nacional ofreciendo una vez más un gran nivel de participación con una magnífica presentación en la pista de jinetes y caballos. El concurso nacional de Dama Vaquera está organizado por el Club Deportivo de Caballistas de Osuna en colaboración con el Ayuntamiento, la Federación Hípica Andaluza y la Real Federación Hípica Española. Un nuevo evento relacionado con la hípica y la equitación que viene a enriquecer todas las actividades que se organizan en Osuna en torno al mundo del caballo y que suelen ser numerosas y diversas a lo largo del año. De hecho, el caballo será protagonista durante todo el fin de semana, pues además de este concurso nacional de Dama Vaquera, el puerto de la Encina acoge este viernes 17 de junio a partir de las 7 y media de la tarde la tradicional exhibición ecuestre con motivo de sus fiestas patronales y en la que participarán diferentes escuelas picaderos. De igual forma, durante todo el fin de semana nuestra localidad acoge la segunda Copa de Acoso y Derribo Real Maestranza de Caballería de Sevilla por equipos y el primer campeonato intercomunitario individual Villa Ducal de Osuna. Ambas competiciones tendrán lugar en la dehesa La Valdivia. Por último, la Plaza de Toros de Osuna acogerá el domingo 19 a partir de las 8 de la tarde y con entrada gratuita el espectáculo ecuestre musical Al Son de los Caballos Andaluces Octavo Memorial Don Luis Calderón Fuentes. En definitiva, un intenso fin de semana donde el caballo es el protagonista y donde Osuna vuelve a hacer gala de la gran tradición en la que goza en torno al mundo del caballo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!